Muy buenas tardes amigo Daniel, muy feliz cumpleaños Por 24 horas, casi casi, hubieses nacido en el portal de Belén junto al niño Jesús Claro, tendría que ser hace 2017 años Bien, yo quiero dedicarte un área para que te quede como recuerdo en este día Pero antes quiero desearte unas felices fiestas junto a tu familia Y que el año 2018 te traiga tantos, tantos, tantos éxitos en tu vida personal, en tu vida profesional, como te mereces Canto para ti como un bel día de mayo de Andréa Chenier de Jordán Como un bel día de mayo Que con un bacio di vento e carezza di adio Si spegne el firmamento Con un bacio y una rima Carezza de poesía Salgo a la extrema cima de la existencia mía La sfera que camina per ogni humana sorte Ecco già mi avvicina all'ora della morte E forse pria che l'ultima mia strofa sia finita Ma non c'era il carnefice la fine della vita Sia, su favor, timma dea Sia, su favor, timma dea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!